listo muy buenas noches con todos entonces vamos a presentar la maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica básicamente esta es la primera corte de la maestría el tipo de maestría es una maestría de investigación de cuarto nivel maestría académica m a con trayectoria de investigación ahí tenemos el número de resolución que es la rpc s o 19 de número por ciento 11 2020 el título lo que se otorga es magíster en ciencias de la ingeniería eléctrica mención en sistemas de energía eléctrica mención en procesamiento digital de señales y comunicaciones dimensión electrónica antes de continuar me había olvidado de presentarme mi nombre es fabián astudillo director de la maestría si déjenme si continuemos entonces la modalidad de estudios es presencial tiempo completo la duración del programa es de dos años básicamente son los cuatro semestres el número de paralelos por corte es uno y el número máximo de estudiantes son 30 10 estudiantes por cada una de las menciones sí bueno en este caso la ventaja aunque podría sonar que es bastante largo el tiempo sin embargo en dentro de los dos años y estamos cubriendo lo que sería el trabajo de titulación que quiero decir con esto es que ustedes terminan los dos años y ya han terminado básicamente sustentando su trabajo de titulación sí entonces no hay que preocuparnos luego por que terminan los módulos y posiblemente se extiende ese tiempo y no vayan a poder culminar no culminar sobre todo la parte del trabajo de titulación que muchas veces en las maestrías profesionales se dan los casos de que terminan los módulos y se extiende no solamente un año dos años incluso más el tiempo en que logran terminar como tal la maestría el perfil de ingreso para el ingreso al programa el aspirante debe tener título de tercer nivel en alguna de las siguientes áreas ingeniería eléctrica ingeniería electrónica ingeniería en telecomunicaciones ingeniería electrónica y telecomunicaciones ingeniería de sistemas de ingeniería mecatrónica y o ingeniería electrónica dentro de los requisitos de inscripción vamos a tener la solicitud por escrito dirigida al director de posgrados de la facultad solicitando la inscripción de la maestría llenar formulario de inscripción una foto tamaño carnet que se deberá insertar esta foto dentro de lo que es la hoja de vida presentar hoja de vida con documentos de respaldo presentar fotocopia colores de la cédula de identidad y certificado de votación en caso de extranjeros copia de pasaporte y permiso de permanencia en el país cancelar el valor de la inscripción el valor de la inscripción será de 50 dólares valor que no está incluido en el costo total del programa de posgrados no será reembolsable el valor será cancelado en el banco del paso continuamos con la parte de requisitos de inscripción el título de tercer nivel que ya habíamos mencionado los diferentes perfiles de ingreso en caso de extranjeros título apostillado o legalizado vía consular impresión del registro de la página de cenecir y la parte de la carta de motivación los aspirantes entregarán una carta donde se expongan sus intereses y una propuesta de investigación con respecto a los lineamientos establecidos en cambio ya para los requisitos de matrícula llenar el formulario de matrícula solicitud por escrito bueno esta parte de acá perdón acá que me el título de tercer nivel es en caso de si no están registrado todavía pueden únicamente entregar en el momento de la inscripción lo que sería un significado de que ya están básicamente egresados o que mejor dicho que ya hayan sustentado su tesis y que solamente están esperando lo el título hacen es sí el título de como tal ya presentarlo se debe presentarlo perdón directamente acá en la parte de los requisitos de matrícula entonces para los requisitos de matrícula tenemos llenar el formulario de matrícula solicitud por escrito dirigida al director de posgrados de la facultad solicitando la matrícula para maestría cubrir los costos de la matrícula básicamente la maestría como tal cuesta 3.900 dólares pero para esta primera corte vamos a tener un descuento de básicamente el 35 por ciento eso nos da que en la maestría tenga un costo de 2.535 dólares el pago se lo puede hacer en dos cuotas la el primer año el 60 por ciento y el segundo año el 40 por ciento el aspirante debe haber aprobado en la entrevista y las evaluaciones de capacidades y finalmente el certificado avalado por el instituto de universitario de lenguas de suficiencia de idioma inglés el nivel que se necesita para la maestría es un a dos o su equivalente bueno este es el short cut el short url para lo que sería el el formulario de inscripción pero también podemos encontrarlo dentro de la página de la universidad dentro de ucuenca o también en la página de facebook en msi si dentro de lo que sería la página de el horario de clases la modalidad del aprendizaje es presencial de lunes a viernes excepcionalmente habrán clases fines de semana y el horario como tal es de 17 a 21 horas las horas de trabajo del trabajo de titulación se cumplen de manera presencial sí un poco el cronograma tenemos para la inscripción hasta este 3 de diciembre acá hay que aclarar una parte hay que generar un comprobante de pago y eso se lo tiene que hacer dentro del día viernes mismo entonces deberían hacerlo esta inscripción antes de las 5 de la tarde para poder generar los las órdenes de pago incluso si es posible hasta el mediodía para que puedan pagar en el banco del pacífico en la tarde si la prueba de admisión será el lunes 6 de diciembre entrevista y calificación de méritos del 13 y 14 de diciembre la publicación de los resultados 15 de diciembre apelación de resultados de la resolución de apelaciones 16 17 20 de diciembre matrículas ordinarias 10 de enero al 14 de febrero las matrículas extraordinarias sería del 15 al 3 de marzo tenemos hasta el 3 de marzo para inscribirnos ya con el título registrado en la ciencia el inicio de las actividades académicas será el 14 de marzo marzo perdón del dos minutos bueno básicamente la malla tenemos tres menciones el sistema de energía eléctrica electrónica y control y la parte de procesamiento digital de señales comunicaciones en ciertas ciertos cursos vamos a a tenerlos las tres menciones o van a tener las tres menciones por ejemplo procesos estocásticos matemática avanzada redes complejas en este caso es un solo curso un solo paralelo para las tres menciones luego por supuesto cada mención va a tener sus especificidades por ejemplo en sistemas de energía eléctrica dentro de lo que serían unidades de formación disciplinar tenemos análisis avanzado de funcionamiento de sistemas de energía eléctrica ciencia de datos control del sistema de suministro de energía eléctrica y redes eléctricas inteligentes por otro lado en electrónica y control vamos a tener electrónica industrial y de potencia aprendizaje de máquinas que se lo tomará junto con procesamiento digital de señales y comunicaciones informática industrial que también se lo tomará junto con procesamiento digital de señales y comunicaciones y finalmente diseño electrónico y sistemas de bebidos igualmente que se lo tomará con el cp y comunicación dentro de lo que sería la unidad de investigación tenemos ya acá ya se definió define perdón un poco más las menciones entonces en sistemas de energía eléctrica tenemos operación económica de sistemas de energía eléctrica planeamiento de expansión de sistemas de transmisión y distribución de energía y generación distribuida por la parte de electrónica y control tenemos modelado de identificación robótica industrial y control de procesos y finalmente en procesamiento digital de señales y comunicaciones networking moderno procedimiento de imágenes de vídeo y comunicaciones multimedia y redes inalámbricas por supuesto la unidad de titulación se comenzará con el seminario de investigación y durante los cuatro semestres se trabajará en el proyecto del trabajo de titulación sí que están incluidas por supuesto dentro de las horas de lo que sería la maestría como tal sí dentro de las horas de la planta académica en su mayoría son phds o candidatos a phds sería nuestra planta académica tenemos al ingeniero juan andrade a mi persona el ingeniero juan leonardo espinoza al ingeniero cero larco el ingeniero luis minchala tenemos al ingeniero raúl ortiz que en el palacio cleber kishpe juan sanango victor saquisela alisandra solano luis teyo este es un profesor invitado de la unach y santiago torres y andrés vázquez para solicitar información tenemos el centro de postgrados de la facultad de ingeniería que se encuentra en ubicado en el campus central de la universidad de cuenca ciudad de la universidad y para solicitar información bueno estos son nuestros contactos como les había mencionado mi nombre es sabía en estudios el director del programa de maestría si cualquier duda tienen pueden escribirme a maestría punto sigue arroba o cuenca punto de punto c punto s oa patricia punto chérez arroba o cuenca edu es son los teléfonos y nuestras páginas dentro de lo que sería facebook sí bueno ahora vamos a continuar con la exposición de uno de los docentes de la maestría ismael minchala que nos va a ayudar exponiendo las ventajas de seguir esta esta maestra sí ismael por favor hola fabián buenas noches con todos este muchísimas gracias por la invitación bueno yo les voy a hablar desde la informalidad más bien de las ventajas de estudiar o continuar un proceso de formación asociado a un posgrado de investigación yo estoy casi seguro porque hace muchos años y pasé muchos años en las aulas así como ustedes también lo han hecho hasta este punto me preguntaba cuál cuál era la ventaja de de tomar como opción un programa de investigación por sobre un programa programa profesionalizante y la idea de la presentación que ahora les traigo es justamente brindar una idea específica de qué es de diferente que obtenemos a través de una formación específica en un área de conocimiento a través de alguna de las menciones porque posiblemente existen en este programa que fabián se acaba de presentar mi nombre es ismael minchala efectivamente por parte de la planta académica que este conforma el claustro del programa de de maestría luego claustro es una palabra un poco fuerte pero así es como se conoce a los a los claustros académicos por justamente ese enfoque de agruparse y en el y en consecuencia del agrupamiento generar redes que luego generan generan sinergia no solamente en un claustro sino finalmente pueden romper eso hasta establecer muchas mayores cooperaciones entonces bueno la agenda no es larga y para generar un poco más de empatía desde la interacción se me ocurrió presentar estas ventajas con memes yo creo que todos conocemos al baby yoda no y espero claro que me puedo equivocar que en su mayoría ustedes serán jóvenes ingenieros con mucho potencial este al punto de que son tan jóvenes a diferencia de generaciones pasadas en mis generaciones por ejemplo solíamos graduarnos de 25 27 28 años apenas de los programas de grado yo entiendo que la realidad ahora es diferente y tienen tremenda experiencia ya para los estándares de hace algunos años entre 25 y 28 años pero conservan toda esa vitalidad de la juventud la idea es aprovechar estas ventajas que como parte de su perfil no profesional este se tienen y evidentemente estos formarlos o potenciarlos en un programa de investigación ahora porque investigación es quizás una de las preguntas más fuertes que pretendemos responder a través desde la exposición que quizás en los folletos no se entiende o no se explica del todo es difícil transmitir este mensaje y se me ocurrió tomar como base una guía ilustrada hacia la investigación y lo que es generar o acercarse a fronteras del conocimiento entonces imaginemos que este círculo tan grande o tan pequeño como lo podamos imaginar corresponde al todo todo el conocimiento de la humanidad y a través del aprendizaje la experiencia y la formación en programas estructurados que empiezan en la primaria o en la escuela elemental adquiremos ciertas destrezas o conocimientos específicos de hecho la escuela elemental forma nos forma desde una perspectiva de cubrir una parte de ese conocimiento específico o de este conocimiento general más bendito y conforme avanzamos por ejemplo terminando la escuela elemental en la escuela secundaria que clásicamente también tiene este componente holístico no de de mucha generalidad ampliamos el círculo ampliamos el conocimiento sin todavía especializarnos en algo puntual cuando tomamos una carrera por ejemplo las carreras tienen la la particularidad de darnos también conocimientos generales pero ya por fin generamos alguna especificidad y esas especificidades forman parte de momento de sus perfiles en cualquiera de las áreas que se sientan más cómodos no de de telecomunicaciones y procesamiento de señales del área de energía o el área de automatización y control o robótica o alguna cuestión que esté con sinergia en los tres campos la idea de un posgrado y no necesariamente de investigación es generar mucha mayor especificidad por eso se llaman especializaciones y específicamente eso es lo que pasa no apuntamos ahora en un área mucho más específica cerramos esto como una punta de lanza y hasta aquí es donde podríamos alcanzar en la especificidad utilizando como base de formación un programa de formación o de trayectoria profesional sin embargo la idea de los programas de investigación es como parte básica de la formación brindarles herramientas de investigación de metodología y de mucho trabajo autónomo que les permite identificar problemas estudiar los problemas y llegar al borde o a la frontera del conocimiento de algo todavía más específico y eso se llama estado del arte esto es muy puntual de programas de investigación es una destreza que nos permite primero adquirir competencias blandas las competencias blandas o las habilidades blandas que son fundamentales en este mundo globalizado es una segunda o tercera lengua capacidades de escritura correcta técnicas de expresión oral y escrita que también están presentes en estos programas de investigación muy específicos nos permiten con estas competencias alcanzar en algún punto la frontera del conocimiento y una vez que hemos alcanzado esta frontera del conocimiento entonces sí podemos contribuir de acuerdo y la contribución en un programa de posgrado como maestría de investigación nos permite de alguna manera acercarnos mucho y empujar esta frontera del conocimiento quizás en el programa de posgrado de investigación de maestría no alcancemos a romper esta frontera del conocimiento pero sí hacer una contribución que se encuentre ahí en el estado del arte claro la pregunta casi es natural y qué pasa si todavía empujamos mucho más bueno efectivamente en un punto esta presión genera que rompemos la frontera del conocimiento y esto se le conoce como contribución y claro muchas contribuciones en áreas muy específicas generan que la frontera del conocimiento humano crezca y cada vez sea más grande el conocimiento de la humanidad esto al final del día se conoce como el doctorado no es una propuesta de momento el doctorado pero sí me gustaría mencionar que esta formación específica los prepara también para programas de investigación como un doctorado este sería una opción relativamente simple de acoger luego de haber tenido una experiencia de formación de esta magnitud existen algunas ventajas más y desventajas en programas de posgrado con trayectoria de investigación bueno aquí un poco de memes no se puede trabajar cuando uno quiera de hecho la intención es que sea de tiempo completo pero también entendemos que por supuesto las formaciones de tiempo completo implican sacrificios diferentes como generar dedicación exclusiva que quizás no sea parte de lo que ustedes de momento busquen y busquen una formación complementaria pero ese compromiso debe generar también trabajo adicional por eso dice también se trabajan los sábados y la idea dentro de todo esto por supuesto es generar respuestas sofisticadas a problemas reales utilizando herramientas avanzadas que demandan mucho ingeniería mucho ingeniería mucho ingenio llegar a fronteras de conocimiento averiguar qué hacen otras personas al final del día es esto no llegar al estado del arte de manera que contribuyamos y aquí un ejemplo simple en la universidad tenemos buenos laboratorios en la parte de energía la joya de la corona es el laboratorio de micro redes eléctricas que se encuentra en el nuevo campus en balsay este en la parte de telecomunicaciones existen laboratorios renovados que se han conformado con convenios con cnt en la parte de automatización a través de proyectos de investigación hemos hecho nuevos módulos de automatización y control para este problemas que se encuentran vigentes y bueno la planta de profesores mismo es bastante amplia y conoce mucho de cómo identificar problemas que pueden ser interesantes para resolverse con esto con investigación desde cuestiones que pueden parecer triviales hasta cosas mucho más sofisticadas como las que se empiezan a a mostrar en este vídeo de solución con legos no para entender diferentes mecanismos de transmisión y este lidiar con obstáculos muy bien este no les voy a poner todo el vídeo al final nada más por mostrar este superar obstáculos todavía más complejos esto por ejemplo demanda muchas destrezas en control que es un poco más del área que en la que estoy involucrado y que definitivamente se estudian a lo largo del curso bueno que la fuerza los acompañe y como dice yoda master of science i am que siempre conjuga todo al revés y las preguntas con gusto se las pueden direccionar a fabián que es el director del programa de posgrado yo tenía esta pequeña contribución para hacerles y claro tienen alguna pregunta de la exposición estoy abierto a contestar de lo contrario muchísimas gracias por la atención y por la invitación porque listo gracias ismael no se pasamos a la parte de preguntas no se tienen algunas preguntas podemos solventar las ahora pueden también preguntar a través del chat buenas noches buenas noches a todos como está ingeniero fabián tenía una consulta sobre los horarios de las clases como serían todo esto sí por supuesto básicamente los horarios que vamos a tener ahora hemos cambiado la normalmente en marzo habíamos lanzado con horarios de 7 a 11 de la noche sin embargo decidimos un poco cambiar eso para que haya la posibilidad de que algunos puedan ingresar al programa los horarios van a ser de lunes a viernes 5 a 9 de la noche sí como es una más maestría en ciencias no es posible que sea los fines de semana por eso pusimos excepcionalmente se realizarán clases los fines de semana pero no puede ser la regla digamos así en clases los fines de semana entonces el programa va a ser de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche muchas gracias sí listo con gusto también algo que no mencioné era la parte de que se puede aplicar a básicamente cada uno de los de las menciones va a tener una beca sí entonces en función de su currículo pueden aplicar a esta beca en esta beca básicamente cubre la parte de manutención desde posgrados nos anunciarán el valor específico que va a estar esa beca normalmente nos dijeron que era una por mención sin embargo todavía no nos han dado nada oficial pero al menos una beca dentro del programa existe sí eso básicamente pero bueno vamos a tratar de que nos puedan dar una por mención porque ya que realmente en el ses está aprobado como esta maestría como si fueran tres maestrías sí pero nosotros internamente la gestionamos como si fuera una sola sí tal vez alguna otra duda que podamos solventar ahora ingeniero fabián cómo están buenas noches una consulta con respecto al nivel de inglés tal vez en el determinado caso de que no pudiera conseguir el certificado del certificado dados de inglés tal vez es un requisito necesario el certificado puedo presentarlo en el transcurso de lo que estoy cursando la maestría no ese sí es un requisito necesario más o menos como lo de la del título de la de su ingeniería no para la inscripción no hay problema para la inscripción no vamos a a requerir ese ese documento sin embargo ya para la matrícula si es obligatorio ese requisito por eso también con un poco de tiempo estamos diciéndoles para que puedan obtener su nivel de inglés que bueno bastante hace hace que digamos así porque es un nivel de inglés a 2 que tampoco es muy complicado yo ingeniero gracias por listo freddy con gusto alguna otra duda que tengamos está también el chat abierto si es que quieren consultar a través del chat no ninguna bueno voy a hacer una pequeña demo para la parte de la inscripción sí con eso en caso de que requieran hacer la inscripción van a poder realizarla fácilmente listo básicamente podemos buscar como maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica sí acá la encontramos acá pueden ver toda la información sobre la maestría fechas importantes tenemos por acá la descripción de la maestría objetivo perfil de ingreso plan de estudios planta académica perfil de egreso proceso de admisión dentro de lo que es el proceso de admisión aquí tenemos el formulario de inscripción que podemos abrirlo sí acá nos lanza el formulario una vez que llenemos todos los requerimientos de este formulario les va a llegar a su email un documento el cual deben firmarlo y enviarlo a básicamente los contactos que les habíamos mencionado anteriormente que sería maestría punto sí arroba un cuenca dvc y al analista patricia punto chérez con copia al analista patricia punto chérez arroba un cuenca punto dvc una vez que nos envían los documentos patricia se encarga de generar la orden de pago que deben pagarla ese día o al siguiente día si hasta el siguiente día tienen para pagar esa esa orden de pago y con esto nos envían el comprobante de pago y y se concluiría con inscripción si esto debería realizarse hasta máximo me parece el viernes viernes a las seis de la tarde sí listo eso es en relación a la inscripción bueno parece que no no tenemos ninguna otra duda entonces diríamos cerrando la charla espero que haya sido de ayuda para ustedes él esta información que les hemos dado el día de hoy ok listo muchas gracias por su asistencia esperando que puedan inscribirse dentro de la maestría y participar de este programa que va a incrementar su como diría su parte del conocimiento y su parte de la contribución dentro de nuestra sociedad sin un gusto con todos y una muy buena noche